¿Qué es Cárnicos y Alimentos? Cárnicos y Alimentos ha hecho presencia en el corregimiento de San Antonio de Prado desde hace 50 años. Desde esta época siempre ha generado estrategias para minimizar y mitigar todos los impactos ambientales negativos que el proceso productivo pueda generar. Contamos con varias estrategias como son el uso de paneles solares que nos van a ayudar a disminuir un 30% de la energía total que consumimos para el proceso productivo. Estrategias de ecoconducción o conducción ambientalmente sostenible. Una de las estrategias que le diera la compañía es la reforestación en las zonas rurales. De forma tal que nos ayude a minimizar o hacer uso óptimo de los recursos naturales. Todas nuestras estrategias están enfocadas en minimizar o mitigar todos aquellos aspectos o impactos negativos que se pueda generar de alguna forma en el proceso productivo. ¡Gracias! ¡Gracias!